La ciudad sea lista para el Clásico Regional. Medellín, que disputa el ingreso a la fase de grupos de Copa Libertadores, enfrentará el Clásico con tarea pendiente en su viaje a la Argentina. Nacional, quien también viene de Argentina, pero clasificado a la siguiente fase de Sudamericana. Recordemos uno de esos buenos clásicos, entre verdes y rojos, como la antesala del juego de este fin de semana. 23 de agosto de 1993, Clásico entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. El primer tanto, un tiro de esquina y Jorge Carmona, defensor, marcaba el 1 por 0. Nada que hacer para el arquero Luis Barbad. Pero Independiente Medellín iba a empatar también por tiro de esquina, jugada de laboratorio, 1-2. Centro y José Pino, también defensor, marcaba el 1 por 1, empataba en ese momento. Sin embargo, aquí, Francisco Mosquera derribaba a Pedro Álvarez, más conocido como el campero, y el mismo José Pino, marcaba su doblete de la noche. 2 por 1, ganaba Independiente Medellín, aquel 23 de agosto de 1993. En Coordinadora recogemos y entregamos tus envíos contra reloj. Solicita tu recogida sin costo adicional.